La brecha salaria, te digo, estoy de acuerdo contigo. Los datos están sacados de coger al conjunto de los hombres, coger al conjunto de las mujeres y dividirlo entre el saco de los hombres y el saco de las mujeres. Cosa que es bastante injusto, por eso yo decía antes que no creo en los datos ni en los estadísticos. ¿Cuál es la realidad? Con los sindicatos que tenemos hoy en España, si a cualquier empresario se le ocurre, por el mismo trabajo y durante las mismas horas, pagar menos a una mujer que a un hombre o a un hombre que a una mujer o a un perro que a un gato, esa empresa cierra en menos de tres meses. O sea, la que le cae es bonita, con lo cual es absolutamente incierto. Después, esta mezcla entre brecha salarial y techo de cristal, que decía María Antonia, ¿vale? Yo puedo entender, y es verdad, que había un gran techo de cristal hasta los años 90 y que ahora lo que queda es esa pequeña cúpula de cristal de que los hombres llevan más recorrido que nosotras. Es decir, si hay 10.000 hombres jueces con 70 años, pues seguramente de esa edad había 100 mujeres juezas. Pero cuando la gente de mi generación, donde, por cierto, en la última promoción de jueces había más mujeres que hombres, ese techo de cristal será inexistente. Pero aparte, yo, que me dediqué un tiempo al mercantil y trabajé para una gran empresa, voy a contar lo que pasaba, y no solo desde mi caso personal, ¿eh? Era una multinacional con más de 1.000 trabajadores. Sí que es verdad que había más hombres ejecutivos que mujeres. Es verdad. Pero también es verdad que el 60% de las mujeres, sobre todo las que tenían hijos, tenían reducción de jornada. Con lo cual, de ese porcentaje se le sumaba, no recuerdo cuántas, pero eran muchas, que a la pregunta de la empresa, ¿tiene disponibilidad para viajar? Decían, no. Los hombres a esa pregunta contestaban, sí. Yo fui una de las que contesté, sí. Y llegué a ser una ejecutiva de primer nivel. Lo mismo que un hombre. Cobraba lo mismo que un hombre, pero también hacía lo mismo que un hombre. ¿Qué me costó eso? Me costó lo mismo que lleva generaciones costándoos a los hombres. Me he perdido fiestas de cumpleaños de mis hijos. Me he perdido fiestas de Navidad de mis hijos. Me he perdido todas las meriendas y todas las comidas de mis hijos e infinidad de cenas. Y tuve que apostar. Cogí esa opción. Lo que no está bien es la gente que toma la opción en la casilla de no. Y luego se queja. Hay un techo de cristal. No. Mi madre tuvo un techo de cristal. Yo tuve una opción. Y de entre todas las mujeres que había en mi mismo puesto, solo puse en la casilla del sí, yo. Con lo cual, hay que mirar, calibrar muy bien los datos. Y una segunda cosa. De todas estas mujeres que tenían media jornada para el cuidado de sus hijos, una gran parte de ellas eran divorciadas. Si esas mujeres hubieran dado la custodia compartida, tenido o no peleado oponiéndose por la custodia compartida, podrían pelear por el mismo puesto de trabajo y trabajar las mismas horas que sus exmaridos. Es la hostia de cómodo coger lo mejor de lo que han vivido históricamente los hombres y lo mejor de lo que han vivido históricamente las mujeres. Si yo, si en la generación de mis padres, mi padre trabajaba y se deslomaba y mi madre tomó la decisión voluntaria de quedarse con sus hijos, si yo ahora peleo por ser lo mismo que era de mi padre porque no quiero ese techo de cristal, tengo que asumir también la parte negativa. Y si no la asumo, no la asumo, pero entiendo que no voy a llegar a ese nivel por decisión propia. A mí nadie, a mí nadie me ha impedido llegar a donde llegué por ser mujer. De hecho, llegué, eh, pero pagando la pernada que pagáis los tíos. No las mismas horas que sus exmaridos. Es la hostia de cómodo coger lo mejor de lo que han vivido históricamente los hombres y lo mejor de lo que han vivido históricamente las mujeres. Si yo, si en la generación de mis padres, mi padre trabajaba y se deslomaba y mi madre tomó la decisión voluntaria de quedarse con sus hijos, si yo ahora peleo por ser lo mismo que era de mi padre porque no quiero ese techo de cristal, tengo que asumir también la parte negativa. Y si no la asumo, no la asumo, pero entiendo que no voy a llegar a ese nivel por decisión propia. A mí nadie, a mí nadie me ha impedido llegar a donde llegué por ser mujer. De hecho, llegué, eh, pero pagando la pernada que pagáis los tíos. Yo tuve una opción y de entre todas las mujeres que había en mi mismo puesto, solo puse en la casilla del sí yo. Con lo cual, hay que mirar, calibrar muy bien los datos. Y una segunda cosa, de todas estas mujeres que tenían media jornada para el cuidado de sus hijos, una gran parte de ellas eran divorciadas. Si esas mujeres hubieran dado la custodia compartida, tenido o no peleado oponiéndose por la custodia compartida, podrían pelear por el mismo puesto de trabajo y trabajar las mismas horas que sus exmaridos. Es la hostia de cómodo coger lo mejor de lo que han vivido históricamente los hombres y lo mejor de lo que han vivido históricamente las mujeres. Si yo, si en la generación de mis padres, mi padre trabajaba y se deslomaba y mi madre tomó la decisión voluntaria de quedarse con sus hijos, si yo ahora peleo por ser lo mismo que era de mi padre porque no quiero ese techo de cristal, tengo que asumir también la parte negativa. Y si no la asumo, no la asumo, pero entiendo que no voy a llegar a ese nivel. Por decisión propia, a mí nadie me ha impedido llegar a donde llegué por ser mujer. De hecho, llegué, pero pagando la pernada que pagáis los tíos. Esa empresa cierra en menos de tres meses. O sea, la que le cae es bonita, con lo cual es absolutamente incierto. Después, esta mezcla entre brecha salarial y techo de cristal, que decía María Antonia, ¿vale? Yo puedo entender, y es verdad, que había un gran techo de cristal hasta los años 90 y que ahora lo que queda es esa pequeña cúpula de cristal de que los hombres llevan más recorrido que nosotras. Es decir, si hay 10.000 hombres jueces con 70 años, pues seguramente de esa edad había 100 mujeres juezas. Pero cuando la gente de mi generación, donde por cierto, en la última promoción de jueces había más mujeres que hombres... Lleva varios años en ese. Ese techo de cristal será inexistente. Pero aparte, yo, que me dediqué un tiempo al mercantil y trabajé para una gran empresa, voy a contar lo que pasaba, y no solo desde mi caso personal, ¿eh? Era una multinacional con más de mil trabajadores. Sí que es verdad que había más hombres ejecutivos que mujeres. Es verdad. Pero también es verdad que el 60% de las mujeres, sobre todo las que tenían hijos, tenían reducción de jornada. Con lo cual, de ese porcentaje se le sumaban, no recuerdo cuántas, pero eran muchas, que a la pregunta de la empresa, ¿tiene disponibilidad para viajar? Decían, no. Los hombres a esa pregunta contestaban, sí. Yo fui una de las que contesté, sí. Y llegué a ser una ejecutiva de primer nivel. Lo mismo que un hombre. Cobraba lo mismo que un hombre, pero también hacía lo mismo que un hombre. ¿Qué me costó eso? Me costó lo mismo que lleva generaciones costándoos a los hombres. Me he perdido fiestas de cumpleaños de mis hijos. Me he perdido fiestas de Navidad de mis hijos. Me he perdido todas las meriendas y todas las comidas de mis hijos e infinidad de cenas. Y tuve que apostar. Cogí esa opción. Lo que no está bien es la gente que toma la opción en la casilla de no, y luego se queja, hay un techo de cristal. No. Mi madre tuvo un techo de cristal. Yo tuve una opción. Y de entre todas las mujeres que había en mi mismo puesto, solo puse en la casilla del sí, yo. Con lo cual, hay que calibrar muy bien los datos. Y una segunda cosa. De todas estas mujeres que tenían media jornada para el cuidado de sus hijos, una gran parte de ellas serán divorciadas. Si esas mujeres hubieran dado la custodia compartida, tenido o no peleado oponiéndose por la custodia compartida, podrían pelear por el mismo puesto de trabajo y trabajar las mismas horas que sus exmaridos. Es la hostia de cómodo coger lo mejor de lo que han vivido históricamente los hombres y lo mejor de lo que han vivido históricamente las mujeres. Si yo, si en la generación de mis padres, mi padre trabajaba y se deslomaba y mi madre tomó la decisión voluntaria de quedarse con sus hijos, si yo ahora peleo por ser lo mismo que era de mi padre porque no quiero ese techo de cristal, tengo que asumir también la parte negativa. Y si no la asumo, no la asumo, pero entiendo que no voy a llegar a ese nivel. Por decisión propia. A mí nadie me ha impedido llegar a donde llegué por ser mujer. De hecho, llegué. Pero pagando la pernada que pagáis los tíos. ¡Gracias!